Ahora comenzamos la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 30 Sur Neviluao Basket, Mombus Obradoiro, el entrenador del Mombus Obradoiro, Moncho Fernández, a vuestra disposición Buenos días Moncho, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo está Janis? Sasa supongo que sigue siendo descarte por el tema del pie, ¿qué sería algún problema? Sí, Sasa sigue siendo descarte lógicamente y Janis no ha podido entrar en toda la semana Las molestias en la espalda y en la zona de la cadera le impiden entrenar y lógicamente sería duda para el partido Si finalmente no pudiera jugar, el tema de descarte, de elegir, lo dejáis por último ahora Pero bueno, algún plan ya tienes en la cabeza, seguro que lo plantea para ver cómo podéis arreglar ese problema Si finalmente se certifica que Janis no puede jugar Porque por lo que dices, yo sé si está incluso un poquito peor que la semana pasada Porque hoy en viernes no ha podido entrenar Sí, bueno, son molestias que, bueno, que tiene la espalda y que le han, bueno, caído No sabría utilizar el término médico a la zona, a la cadera Y bueno, le ha impedido hacer ningún tipo de trabajo Por lo tanto, a estas alturas es complicado pensar que pueda llegar al domingo Y respecto a la convocatoria, bueno, pues haremos como siempre Nos quedan dos entrenos todavía Por lo tanto, bajo los criterios que nos permite la reglamentación Número de extranjeros, españoles o jugadores de formación, etc. Pues tomaremos la decisión Como no tenemos prisa por tomarla, la podemos tomar a última hora Pues así lo haremos Esperemos que no haya ningún inconveniente más Y que los que están sanos a día de hoy Sigan sanos ¿Valoráis que Janis viaje de todas maneras? Bueno, pues lo vamos a valorar, claro Porque es un viaje Con dos vuelos A vuelta en autobús Y demás Y entonces, bueno Pues el cuerpo médico Que es el que sabe de esto También tendrá que valorar Si al final el viaje va a significar Que sufra una regresión Pues no la hará, claro Por otra parte Teniendo en cuenta que lo ha tenido Volviado a Fernando A la convocatoria No sé si también que esa decisión O ni esa decisión Pesa el rival que tenéis enfrente Muy bien Bueno Que quizás vaya más en contra De las características de Strieg Que si no Era cuando no se podía traer a la convocatoria Te voy a preguntar Si todo eso pesó Para que Fernando volviera a la convocatoria Y si eso también puede pesar Para este partido Sí, son muchos factores Como te dije El fundamental El factor básico Que es el que más nos limita Y que no depende de nosotros Es la reglamentación Que te permite tener Un número de jugadores determinados Si la reglamentación fuera otra Por ejemplo En Alemania Que pueden tener El número de extranjeros Que quieran Y seis alemanes Si no me equivoco Pues a lo mejor Las convocatorias Seguen diferentes Pero aquí la realidad Es la que es Bueno Y luego además De esas Digamos Razones objetivas Pues hay razones objetivas Que son las que entiende El cuerpo técnico Pues en función de Bueno Pues creemos Que lo mejor para el equipo Dentro de estas limitaciones Reglamentarias que tenemos Es esto Y es el planteamiento Que hacemos cada semana Y que haremos esta Claro Bilbao Que para muchos puede parecer Que está ante Granada Lejos del playoff Lejos del peligro Del descenso Pero también jugar sin presión Muchas veces ayuda ¿No? A que te salgan las cosas O fluya Por decirlo así ¿No? Y que es un equipo Que tiene argumentos Para plantarle a ganar A cualquiera Y que evidentemente Pues que Que nos va a exigir mucho O sea que Puede parecer Que ya no pelea Entre comillas por nada Bueno Un equipo que viene a ganarle A Vasconi en su casa Hace muy poco Y que está jugando Francamente bien No estoy de acuerdo contigo Y además lo decía Jaume ¿No? Ellos están jugando por Lógicamente Es un Y cada partido importa Y para ellos Este partido es tan importante Como cualquier otro Porque bueno Como sabéis Este año ha jugado A las semifinales De la FIBA EuroCup Y como decía Jaume Se lo parafraseo a él ¿No? Ellos tienen esas aspiraciones Y lógicamente Este partido es tan importante Como cualquier otro Por lo tanto Lo de Que no juegan Nada No Si que se juegan Y además Bueno Los juegas en casa Un equipo que En los últimos 6 partidos Ha ganado 4 Ha perdido 2 Ha tenido victorias De mucho mérito Ha competido En cada partido Y se va a ser Un partido difícil De un tiempo De un tiempo De esta parte Bueno De un tiempo De esta parte Pero está en todas Pasadas temporadas Mejor dicho Parece que se han dado Un paso adelante En cuanto a Competitividad Incluso a Un poco Reafirmarse Como uno de los equipos De la liga Que puede conseguir Los objetivos Con cierta solvencia Con cierto margen ¿Por donde crees Desde fuera Lo voy a decir seguro ¿Por donde crees Que han dado Ese pasito adelante En mi lado Bueno pues Yo creo que es un equipo Que tiene una línea Muy marcada Y sobre esa línea Pues Desde fuera Te repito Lógicamente Porque no lo sé Pues han ido construyendo Han sido capaces De mantener gente De Bueno Un bloque Irán agriendo piezas Y bueno Con una filosofía Muy marcada Por parte de De su entrenador Bueno yo creo que Desde fuera Lo que dan es la imagen De Estabilidad Y equilibrio Bueno Pues Posiblemente Podría usar Las mismas palabras Equilibrio Porque creo que es un equipo Que lo hace muy bien En ambos lados De la pista Que sabe aprovechar Muy bien Sus puntos fuertes Hablaba Jaume De Tener Un Bueno pues unos Máximos Elevados Y unos mínimos Bajos O elevados Perdón En el sentido de De tener una plantilla Equilibrada Donde todos puedan jugar Creo que En ese aspecto Bueno pues Lo están haciendo así Todos los jugadores Con rango Y con peso Participan En En todos los partidos Han reforzado muy bien Con la llegada de Honsby Han sabido hacer frente A las lesiones Con Incorporaciones Y han hecho apuestas Por jugadores Que Ahora mismo Están funcionando muy bien ¿No? Como Quillones O Incorporar un jugador Como Panzer ¿No? Un cupo desde la LEP Que está haciendo una gran temporada Veteranos que llevan tiempo En la plantilla Conoce muy bien la liga Xavi O Renfrey Bueno Podría recorrerte Toda la plantilla Y yo creo que Esa mezcla De gente contrastada Con Con valores Que pueden tener futuro En 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 la liga Pues ha hecho que la mezcla Junto con el Saber maravilloso De Jaume Pues Pues ha dado los resultados Que da Volviendo a vosotros Moncho Se ha hablado O hemos hablado A lo mejor También desde fuera Y también hemos preguntado ¿No? Seguramente En las entrevistas De esta semana Se ha hablado más de la cuenta O se ha hablado De lo que era necesario También hablar Por lo que os he pedido La historia Contra la empresa Del tema arbitral No sé si en el equipo Joder Como pintaba de Mendoza No sé qué No sé cuánto Pa' aquí Pa' allá Bueno Lo hablamos cuando lo tuvimos que hablar Nosotros a nivel Equipo En el día a día Pues hemos pasado página Lógicamente Y Y Hemos seguido trabajando Lo que tenemos que hacer Que es lo que depende De De nosotros Como decía En la rueda de prensa Pues partido Pues ha habido decisiones Que no me parecieron correctas Igual que otras Que seguramente Pues Nos han favorecido a nosotros Pero Nada más Buenos días Lo bonito que es poder hacer Lo que te gusta hacer Igual que a nosotros Nos toca venir a ver el logrador Y el día que lo dejamos de hacer Y luego volvamos solamente Y le darán un valor De jugar Puedo disfrutar Cada vez que vengo Como parte del logrador Pues si crees que también Que esa reunión Es importante Para este Fragmento final Y que un jugador Vuelva Y vuelva Con esas ganas financieras Que pudimos ver a fe En este partido Si yo creo que Se espera de un profesional Poderte fer Porque yo no estoy No estoy dentro de él Pero es un poco como lo de No sé si ahora Es políticamente correcto Decir el valor en la mili Que se anticipa Ya lo das por hecho Entonces bueno Yo siempre espero Que los jugadores Que entran Entran con toda la ilusión Del mundo No solo por Por el hecho de jugar A básquet Sino porque su Su trabajo Y su profesión Y porque En ellos Y en el escudo Que llevan Y en la camiseta Que llevan Hay puesto Muchas esperanzas Es importante recordar Que cuando te pones La camiseta De un equipo deportivo Pues Es la camiseta Que lleva mucha gente Que hace un esfuerzo Enorme Por venir aquí Por apoyarnos Por hacerse abonada Esponsos que vienen Que nos apoyan Entonces Yo creo que eso Cuando lo ves Y sales un poco de ti Y lo ves Desde el punto de vista Global Pues también te da fuerzas Y energías Para cada vez Que te pongas La camiseta Pues representarla Y tener la ilusión Que requiere Bueno pues Ese hecho Después La última vez Que iba a preguntarte yo Es Hablamos de estos límites Que tiene la competición Que al final Solo podéis meter Dos extranjeros Bueno Tres comunitarios Y hay tres en plantilla Un poquito A ver con la ilusión De Tim Supongo que se está Valorando El regreso de Tim Incluso más allá De que Este Tim No va a jugar Que en cada partido Si estáis valorando Esa opción Aunque es cierto Que últimamente Los puntos de jugar Están siendo bastante importantes Y Dobson Parece que estás En un poco El perfil De más Bueno pues Bueno pues Todas esas opciones Se valoran Siempre En cada partido Porque Lógicamente Como bien has dicho Si Giannis No pudiera llegar Pues tenemos Un problema Ahí Como lo tenemos En los aleros Porque a día de hoy El equipo Solo tiene tres Aleros Propiamente dichos Que son Jordan Rigo Y Thomas Scrap Porque la baja De Álvaro Se nos ha olvidado Pero ha sido Una baja Una baja importante En ese aspecto Sobre todo Por la polivalencia Que tenía Álvaro Para jugar En los dos puestos Entonces A veces Tienes que Equilibrar Y hacer Bueno pues Los cálculos Para que Tapar El pecho No significa Destapar los pies O viceversa Porque Lleva una mañana Cuando los refrenes Terrible Pero Pero Me entendéis Tenemos que Mirar todas las partes Porque Lógicamente En el perímetro Desde la baja De Álvaro Tenemos tres jugadores Puramente de perímetro Aunque hay otros compañeros Que puedan Jugar en Esas posiciones Cambio En los pivots Pues somos cinco pivots Y Thomas Que también puede jugar Ahí como lo ha hecho En algún partido Pero bueno Todo esto lo tendremos en cuenta El domingo por la mañana Que es cuando Hacemos la Convocatoria definitiva Y bueno Tocó madera Este si lo he dicho bien Que no pase nada De aquí El domingo A las cinco de la tarde Moncho Me quedaba El otro día Hablando de Fernando Me decía que Al menos el sí Es de Bacucho Baloncesto Y que estuvo pendiente Pues el otro día De Cascón de Rebán 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 Yo creo que El foco lo tenemos que poner En lo que depende de nosotros Porque cuando estás pensando En lo que los demás Pueden hacer por ti A veces te olvidas De lo que tienes que hacer tú Entonces lo mejor Sin ningún tipo de dudas Es esto No es nuestro negociado Nuestro negociado Es el partido de Bilbao Y es donde tenemos que tener Puesto todo el foco Pues sabremos los resultados Pero realmente yo creo Que una vez que El balón salta Tú no sabes Cómo ha quedado uno El otro O sea Eso desaparece De tu mente Solo piensas En hacer lo mejor posible Y ganar Si prefieres Que a lo mejor Antes del partido Si sabes cómo ha quedado Pues el Rebán O el otro Si no Inevitablemente Por poner el ejemplo Si Palma Rebán Y sabes que si ganas En Bilbao Sales de descenso Que Hombre Pues alínicamente Pues seguramente Claro Y yo Y voy a hacer De abogado del diablo Otra que digo bien Y si gana Rebán Pues Tenemos que ganar Para seguir En la pelea Entonces bueno Podríamos estar aquí Debateando de esto Largo y tendido ¿Más preguntas? Finalizamos con la presentación Gracias